Esta es la casa, esta es la cocina mini Son las 10 y bueno, 12 euros por dormir aquí estamos en un pueblo perdido Pegado a la frontera con Letonia, esto es Valga El siguiente pueblo es Valca que ya está a metros de esto Y bueno, esta es la habitación y bueno, por 12 euros tenemos ducha, dormimos solos, no sé Está bien, no está mal Y eso Ahora, el tema es que veo que hay más mosquitos que la hostia y me veo venir como va a ser la noche Pero bueno, todo no puede ser en este mundo Ya llegaremos con picotazos ahí, así que, eso